¿Pueden escuchar mi refri? Escucha Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Encontré una mascarilla bien, pero bien curada Está bien fácil de hacer y solamente necesitas dos cosas Esta mascarilla sirve para los puntitos negros, para todos los barritos que no salen Y yo donde tengo mis barritos más, los puntitos negros, son en la zona T Aquí, mi nariz, hasta aquí también tengo siempre Y aquí, maquimero Y sí, yo había estado buscando productos que me dieran a limpiar esos poros sucios Y de todos los que he tratado en la tienda, la verdad, ninguno me hacía tanta diferencia Entonces encontré esta mascarilla en internet Que solamente necesitas medio limón amarillo y miel, eso es todo Y pues eso es lo que se me hizo curada Y además, sí hace diferencia muchísimo más que cualquier otro producto que yo haya probado de la tienda Si tienen la piel sensible, pues úsenla como nada más una vez por semana o algo así Yo la he estado usando dos veces por semana Y uff, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Entonces sí, ya me voy a callar que estaba hablando como loca Si quieren saber hacer esta mascarilla bien, pero bien curada Sigan viendo Vamos a cortar un limón Si ya tienes uno cortado, perfecto Y le vamos a poner unas cuantas gotas o un chorrito de miel Usa esta mascarilla con tu cara limpia, sin maquillaje, no como yo Vamos a untar el limón con miel por toda nuestra cara Concentrándonos más en las áreas que necesites más Le recomiendo que usen esta mascarilla de noche Porque el limón suele manchar la cara con el sol Pero si la usas de noche, el limón ayuda a quitar manchas Y la miel te humecta de la piel muchísimo Y sabe bien, bien rico Vamos a esperar unos 5 minutos a que se concentre toda nuestra piel Y en los 5 minutos me gusta jugar Black Ops Ya sé, juego Black Ops cuando tengo que esperar lo que sea Por los que soy tan buena Ahora sí, nos lavamos nuestra cara con el jabón que más gustes Y BAM ¿Qué les parece una mascarilla? La verdad les recomiendo, como les dije en el principio Que la prueben porque sé que les va a gustar Si les gustó este video, la verdad me ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo Con un like Y también me ayudan si se suscriben aquí abajito Y además pueden ver mis videos todos los martes Y sí, como siempre les digo Muchísimas gracias por ver este video Muchísimas gracias la verdad por acompañarme Y nos vemos para el siguiente martes Bye Mua 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 Mua